Miedo a la oscuridad, miedo a la locura, miedo al dolor, a ruidos inexplicables en la mitad de la noche, a mentes siniestras y muertos acechantes. Es la emoción que compartimos con todos los animales, esa que se apodera de nuestros sentidos, nos corta la respiración, nos eriza los pelos y nos empapa en sudor, pero hay algo en el terror que seduce. Si no, ¿cómo explicar los cientos de películas y libros dedicados a acelerarnos el pulso? Algo hay en esa sensación que nos llama. De la mano de grandes autores como Stephen King, Kiroga y Poe, vamos a explorar este espeluznante universo, inspirándonos en nuestros más aterradores recuerdos y fantasías, para dar vida a nuestro propio audiodrama del terror. Te invito a dar un paso al lado oscuro y a conectarte con lo que más te aterra para aterrar a otros. ¿Te atreves? Gracias.